¡Hola a todos! ¿Cómo están, pendejos? Soy JugandorCriticón. Pendejo, finalmente se estrenó la segunda temporada de Ataque de Titanes, pendejos. Cuatro fucking años de espera y estoy seguro, y estoy sumamente seguro que va a valer la pena. Esta va a ser mi primera reacción, pendejos. El capítulo no está completamente subtitulado al español, así que vamos a ver primero el opening, pendejos. Ah, y bueno, y si se preguntan por qué estamos en un nuevo espacio, pendejos, es que... Es que me olvidé la llave, pendejos. Ahora no sé cómo entrar en mi cuarto, pendejos. No sé qué coño voy a hacer. Y antes de empezar con el video, quiero mandar saludos a mis muy pero muy reque de pendejos amigos de YouTube y Facebook. A Sofía Silva y a Nicolás Vargas. Y sin pendejo, hoy empieza. Ok, ok, pendejos, se escucha como el primer opening, pendejos. Es... Es similar. Mi casa, tu casa, pendejo. Cuatro fucking años, pendejos. Levi. El acorazado. Pendejos, la animación La animación se ve sublime Wow Pendejos ¡Está brutal! Wow El gitán colosal, pendejos Wow, pendejos El bestia que nunca apareció ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Un dinosaurio? ¿Qué? ¡Qué mierda! ¡Hola, pendejos! Wow, pendejos Es que eso es una locura completa, pendejos En serio Es que la última parte donde salió ese dinosaurio, pendejos Sí, sí Sintiendo la referencia de que, o sea Destruyen prácticamente todo su paso Me gustó, pendejos Como les dije Se sintió O sea, hay series Que, o sea, entran en una especie de descanso De dos, tres años Y sus openings son muy diferentes O sea, tienen un diseño Una animación diferente Pero este opening tiene la misma esencia de ataque de titanes que habíamos visto todos nosotros, pendejos Fue genial, pendejos Fue como una especie de viaje al pasado Me gustó bastante, pendejos Le voy a poner cinco estrellas a este opening La canción es simplemente brutal La animación es brutal Hay un montón de escenas Un montón de momentos para ponerle pausa y analizarlo, pendejos Pero para mí lo mejor fue justamente cuando el titán bestia empieza a correr con todos esos animales Y aparece el dinosaurio, pendejo Fue brutal, en serio Joder, pendejos Ya quiero que tradujen el capítulo Ya quiero verlo Ya quiero hacer la reacción Bueno, pendejos No se olviden de darle manito arriba al video Comentar qué sientes tú acerca de este opening ¿Te gustó o no te gustó? ¿Cuántas estrellas tú le pondrías? Y tampoco te olvides de compartirlo en todas tus redes sociales, pendejo Soy JuanDorCriticom Y nos vemos nuevamente Pendejos, voy a escuchar esa canción una y otra 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 otra vez, pendejos